Meghan Markle planea regresar a Londres ¿Cómo? Para una reunión de la revista Vogue La reina Isabel II volverá a sentir de cerca a su nieto y también a su controversial esposa plebeya, Meghan Markle luego de que ambos confirmaran ayer que regresarán a la capital de Inglaterra para asistir a varios eventos que tendrán lugar a final de este mes de febrero y la primera semana de marzo Esperemos que Harry y Meghan visiten a la reina, aunque sea para tomar té Estoy triste, pero mi vida continúa Con estas palabras, Sara Salazar, la viuda de José José reconoció que aunque no tiene ánimos de celebrar su cumpleaños